¿Qué es la participación ciudadana y el voluntariado? Así que casi todos los ciudadanos, a petición de los hospitales, de los centros sanitarios, las residencias estaban pidiendo colaboración para elaborar mascarillas y ese tema nos preocupaba tanto porque las mascarillas tenían que llegar a su destinatario como porque los ciudadanos no se pusieran en peligro en esa confección de las mascarillas. Allí pensamos que podíamos echar una mano. En primer lugar, informando a la ciudadanía cómo tenían que confeccionar esas mascarillas y con qué materiales. En segundo lugar, poniendo un punto de recogida logística. No queríamos que los ciudadanos pululasen por la ciudad en un momento en el que el estado de alarma impedía precisamente ese tipo de movilidad. Con lo que establecimos un mecanismo de recogida de las mascarillas a casa y nosotros mismos, en lugar de estar en nuestras casas, veníamos a la plaza del Pilar y recogíamos todas las mascarillas que nos traía protección civil. Las mascarillas, en principio, se elaboraban con los medios propios de cada persona que, lógicamente, podían haber estado también contagiadas por el COVID sin saberlo. Con lo que lo primero que había que hacer era coger todas esas mascarillas, llevarlas al Hospital Miguel Servet, a sus servicios de lavandería, desinfectarlas y luego las volvíamos a traer otra vez para iniciar la distribución a las entidades sociales que lo demandaban. Durante ese momento en el cual no había producción real de mascarillas FFP2 y EPIS, pues fue una labor fundamental. En 20 días recogimos más de 20.000 mascarillas textiles, las distribuimos, hicimos que llegasen a su destino. Y otra función muy importante es que todas las personas que estaban en sus casas, que querían ayudar y no veían cómo focalizarlo, pues que se sintiesen parte importante de la solución y que se sintiesen acompañadas. Entonces, nos mandaban mensajes de WhatsApp, nos llamaban por teléfono diciendo venir a recoger las mascarillas. Yo siempre decía, objetivo número uno, recoger las mascarillas, garantizar la seguridad, pero démosles también cariño a la gente, que se sientan acompañadas muchas personas que estaban solas en sus domicilios. Yo decía, oye, que no se importe estar cinco minutos con la abuelita, con el señor que está poniendo todo de su parte y que está viviendo solo. Entonces, esa labor para mí de acompañamiento social, pues era fundamental. Llegado el momento en que empezó a haber distribución de EPIS, pues poco a poco suspendimos la recogida de mascarillas textiles. Y posteriormente, pues el tema de las mascarillas 3D que estaban haciendo asociaciones de makers. Y que llegó un momento en el que afortunadamente ya hemos contado con EPIS disponibles para nuestros servicios sociales y sanitarios. En cuanto a los actores que colaboraron con nosotros en este proyecto, pues fundamental la coordinadora aragonesa de voluntariado. Porque posteriormente ya contactamos con protección civil y por lo tanto ejercíamos como punto de contacto y como punto de mando conjunto con protección civil para la recogida. Pero inicialmente, la coordinadora aragonesa de voluntariado, pues a través del voluntariado frena la curva y van a recoger al domicilio de los ciudadanos. Y hemos hecho una labor también muy importante en cuanto a la gestión de certificados de movilidad. Era un momento en el que no se podía estar moviendo las personas por la calle. Y hemos emitido certificados tanto para los voluntarios, que si les paraba la policía o protección civil, no les pusiesen ningún problema por estar por la ciudad. Como para las propias empresas. Hubo muchas empresas que reorientaron su producción hacia la producción de mascarillas y que en teoría no podían estar abiertas cuando se suspendió la actividad no esencial. También acreditamos esos certificados de estar realizando actividades de carácter esencial para que pudiesen estar abiertos. Por lo tanto, la colaboración muy importante con protección civil, con coordinadora aragonesa de voluntariado y con el tejido empresarial aragones que también se ha volcado a favor de esta iniciativa. Bueno, la valoración me parece fundamental. En principio, el salirte de tú, como funcionarios que somos, entre comillas, salirnos de nuestro ámbito competencial. De nos dicen que tenéis que hacer esto y no os vais ni una coma. Si no, tenemos que ser más flexibles para responder a los problemas de la ciudadanía. Estar atentos a qué es lo que están demandando los ciudadanos. Y tratar de facilitar, porque los ciudadanos por sí mismos muchas veces necesitan las ayudas de las administraciones públicas para canalizar sus esfuerzos y que no se pongan ellos mismos también en peligro. Precisamente por ayudar, podíamos haber estado tratando de incrementar la crisis sanitaria. Y allí creo que sí que estuvimos en principio ágiles y fuimos eficaces en cuanto a colaborar con la ciudadanía. Gracias.